continuamos con las con los mensajes ahora vamos con el sacramento del orden sacerdotal esto es muy importante entonces nuestra señora dice que el sacramento del orden sacerdotal será ridiculizado oprimido y despreciado porque en este sacramento se oprime y denigra a la iglesia de Dios y a Dios mismo representado de sus sacerdotes el demonio procurará perseguir a los ministros del señor de todos modos y trabajará con cruel y sutil astucia para desviarlos del espíritu de su vocación corrompiendo a muchos de ellos esto estos que así escandalizaren al pueblo cristiano harán recaer sobre todos los sacerdotes el odio de los mismos cristianos y de los enemigos de la iglesia católica apostólica romana este aparente triunfo de satanás atraerá sufrimientos enormes a los buenos pastores de la iglesia y a la excelente mayoría de los buenos sacerdotes y al pastor supremo y becario de cristo en la tierra que prisionero en el vaticano derramará secretas y amargas lágrimas en presencia de su dios y señor pidiendo luz santidad y perfección para todo el clero del universo claro que hay que tomar siempre con pinzas las profecías pero yo quisiera más bien ahondar como hemos estado hablando de la crisis del sacerdocio y que se observa especialmente desde el concilio vaticano segundo que más o menos treinta mil sacerdotes dejaron el orden sacerdotal y más de cien mil monjas volvieron al estado laical también no y junto eso el concilio vaticano segundo y la nueva misa entonces fue una crisis tremenda y que desde allí no nos recuperamos las parroquias deberían tener más de un sacerdote por lo menos dos el sacerdote el párroco y el vicario por eso y aparte los sacerdotes no 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 se abastecen a veces tienen muchas responsabilidades administrativas en vez de pastorales sabiendo que la regla máxima de la iglesia es la salvación de las almas no sé qué puedes decirnos tú Luis que no es exactamente por esa línea lo que mencionaste ahorita de san juan maría villanay del santo cura de arts la vida que algunos sacerdotes llevan hoy en día está muy lejos de eso e incluso sacerdotes a veces bueno pero no no es una vida como un trabajo no no llevan esa vida completamente dedicados a las almas una porque tal vez son administradores básicamente de una parroquia que no tienen quien los ayude verdad y no estoy dando excusas pero esa es la circunstancia para algunos y otros que creo que también eso es lo que la virgen está hablando aquí la santísima virgen maría que se van a enfriar tanto que incluso van a caer en pecados graves pornografía alcohol pedofilia homosexualidad que sabemos que está rampante ahorita mismo la iglesia y eso van a ser vergüenza y van a ser para el mundo y lo deben ser porque a mí eso no está bien nada de eso está bien pero va va a generalizar en contra de los que sí son buenos de los buenos sacerdotes que los hay y yo invito a la audiencia por eso yo a veces la gente me dicen a mí ahorita mismo que yo estaba en Washington en la marcha pro vida más te voy a contar una historia que te vas a reír hablando de los sacerdotes la crisis que estamos porque siempre que veo sacerdotes los saludo o sea siento eso un saludo como no que está aquí dios lo bendiga pues vi veo este señor en su sotana negra voy caminando y lo saludo digo hey usted es sacerdote católico verdad me dice no soy anglicano yo le digo ah ok yo soy católico que bueno que está aquí anyway entonces dice pero él es católico el que estaba al lado en pantalones ese era un sacerdote católico y pues hablando del orden sacerdotal y lo que el demonio ha hecho esa es una de las cosas que yo siempre invito a los sacerdotes a volver a las vestimentas que son de un sacerdote y el sacerdote siempre anda en sotana negra siempre anda en su sotana cuando está en el público para que la gente lo vea es esa esa expresión clara de que existe una iglesia católica entre la multitud se ve sacerdote de lejos en pantalones y en playera o en t-shirt en polos y en el clary man no y miren yo sé que algunos tal vez nunca han usado sotana se sienten más cómodo con el pantalón oye por lo menos póngase clary man como mínimo por lo menos la camisa negra y clary man definitivamente prefiero la sotana mil veces lo que la iglesia siempre hizo pero ya que la iglesia ha permitido el pantalón obviamente que los pantalones no sean tan ajustados pero el clary man porque ya ni eso sabes sacerdotes que a veces yo estoy mejor vestido con mi corbata y mi chaqueta que el sacerdote que anda con sandalias en corto y en y en y en y en playera y era no él es el párroco y yo yo me miro yo mismo igual yo podría ser párroco aquí yo me veo más más formal que él en en esta parroquia y es y es muy triste ver eso porque eso es lo que el demonio quiere esconder y desprestigiar tú lo decías ahorita el sacerdocio normalizarlo no hay nada impresionante los niños no lo ven no no van a pensar el niño piensa que quiere ser bombero policía piloto lo que sea porque lo ve y lo ve donde quiera y ve que siempre está envuelto en todo pero el sacerdote quién es el el ese es el domingo y ya pero yo después no los veo más y están allá afuera porque lo están vamos a una plaza pública y de segura hay sacerdotes pasando pero no se ven porque el demonio se ha encargado de ocultarlos y ellos han caído en la trampa pensando que está bien yo no estoy trabajando hoy en mi día libre me pongo mi playera nadie sabe que soy un sacerdote y no grave grave gravísimo porque tú eres la persona que dios escogió para atraer a dios al mundo de distintas maneras eres tú nosotros no tenemos ese poder ni podemos hacerlo y como san juan marian bañal vivía su vida completamente por sus almas así deberían ser los sacerdotes pero hoy en día no es así es como un trabajo entonces pues hoy en mi día libre o yo no visto como sacerdote y esa actitud hay que pedirle a dios que se vaya los sacerdotes no deben tener esa actitud si usted no puede ser sacerdote 24 7 tal vez usted se equivocó de vocación pídale a dios que le dé fuerza pero usted se equivocó de vocación porque es 24 7 yo soy papá de mis hijas y de mis hijos y eso es 24 7 yo no puedo decir no 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 es que hoy hoy es lunes yo no soy papá hoy yo estoy soltero hoy yo no puedo hacer eso ellos están conmigo siempre incluso ya de adulto ellos siguen siendo mis hijos y yo estoy me llaman y me necesitan o lo que sea esto para toda la vida así que amigos sacerdote que me escucha medítalo piénsalo y pónselo en los pies al señor pero tu vocación es 24 horas 7 días a la semana así es totalmente de acuerdo contigo así es como disculpa santiago esta es tu entrevista estamos así uno tú y yo así tú un poquito y un poquito pero no sigue tú es que es que bueno todo está estado estudiando también teología y y es una buena acotación eso es lo que yo quería que suceda en esta entrevista un poco para poder darle un poco más de notoriedad a la crisis que está habiendo en los sacramentos yo solamente quisiera acotar que cuando uno ve una sotana uno le inspira a pensar en dios solamente viendo una sotana uno no piensa en dios y cuántas almas se convierten solamente por ver a alguien vestido con sotana no o se convertirían cuántas personas se acercarían se acercan y uno observa cuando alguien está con sotana le pide al sacerdote confiéseme padre sea que esté en un centro comercial en una plaza o en la calle en iglesia sabe que es el sacerdote y se va a acercar mientras que si está vestido como un laico común y corriente hasta lo pueden como me comentaba una vez una persona que en el reino unido es tanta la degradación que si tú eres simpático vas caminando él decía yo iba caminando por la calle en londres y gente de los dos sexos hombres y mujeres de todas las edades se le ofrecían para tener relaciones sexuales entonces ese es el problema grave de no vestirse como sacerdote y además todos los sacerdotes con sotana usan pantalón yo eso es la no osa porque claro yo he visto que todos se utilizan pantalón no es un buen punto Santiago así es entonces no hay diferencia y si es que hace calor utilicen sotana blanca esa es la solución pero usted usted sacerdotes deben tener un espíritu de sacrificio y si es que hace calor y se les molesta mejor porque con eso con esa entrega con ese sufrimiento con esa incomodidad con ese calor etcétera van a poder salvar muchísimas almas que solamente nuestra señora sabe hasta qué punto el sacrificio del sacerdote hasta en esas cosas pequeñas puede alcanzar así gracias